Gracias por ver el video ¿Cómo puedo tener frío? No hace tanto frío, ¿verdad? No, re goble y eso Tienes que sacar esas fotos, está precioso Esos rosados Nunca más lo vas a ver No se puede creer Papá Papito 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 Ah, te la pusiste al final campirito que no se frío me la puse no hace frío ay hermosa también esa luna es más creo que lo ves acá un poco guiso y el cuarto menguante que les tengo ahí el cuarto menguante mira que linda la luna el pablo apóstol qué linda del lado mejor, del lado mira aquí se sacan en contra como algo en contra han conocido bastante hoy día si ahora todo conocía acá mira que lo saca y esa cascada de la anima como estuvo estaba hermosa estaba hermosa tu me enseñas claro claro porque está un poco oscuro Mejor, mientras menos cara se te ha dado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.